Si viene hasta Humacha, no se olvide de saborear el delicioso guayaque. El guayaque, también conocido como caldo de carachi, timpu de carachi, guayaqui o guayaque, es un plato típico boliviano, se trata de un caldo de pescado que se consume en las regiones aledañas al lago Titicaca y altiplánicas de la ciudad de La Paz. Estamos ya con las comerciantes de Humacha para ver cuál es el preparado y la forma en que sirven este delicioso guayaque acá en Humala. Estamos con una de las señoras, ¿cómo está? Por favor, nos puede enseñar cómo usted sirve este plato. Ya está bien, señor. Está con papa, con chuño, ingredientes, ají, ajo, comino. La mágica aventura gastronómica nos lleva a visitar Humacha, Corpacalacala, Cantón, Franz Tamayo de la provincia Omasuyos, que se encuentra a una hora y media de la ciudad de La Paz. En este sector, la comunidad realizó la inauguración del Festival del Guayaque y Alimentos Orgánicos, evento organizado por la Central Agraria Originaria. Este caldo contiene como ingrediente principal el carachi. Este pez que vive en el lago Titicaca y mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros de largo, tiene un sabor muy agradable y se presume que tiene propiedades curativas para la cabeza de quien lo come. ¿Usted siempre viene a consumir en este sector? No, por primera vez. ¿Primera vez y qué tal le ha parecido? Bien nomás. ¿El sabor? Está delicioso. ¿Tradicional de este sector comer el guayate? Sí. ¿Qué le diría a la población boliviana que venga por acá a servirse este delicioso y tradicional guayate? Sí, invitarle a toda la población boliviana que puedan venir a degustar los diferentes platitos que existen por aquí, específicamente con el tema del pescado. Las hermanas están muy alegres, ellas se han organizado para poder preparar hoy día, para mostrar a la comunidad, al pueblo, a todo este sector. Entonces, importante el día de hoy para las hermanas de este lugar. Asimismo, lleva una planta fundamental que le otorga el sabor y otros beneficios, la koa, que es un arbusto altiplánico del que se utilizan, sobre todo, las hojas que se parecen en sazón al comino y se destacan por tener un olor muy fuerte. Imagínense, esta es una de las plantas tan importantes que es la koa, es exclusivamente de este lugar. Y luego se tiene también un agua, un foco de agua que viene de la cordillera con eso y además los peces vivos. Por eso se caracteriza este lugar tan importante y todas las hermanas acá, si pueden ver, están acá cocinando. Solo en Bolivia y en la comunidad Humacha se disfruta de buena cultura, gastronomía y también una gran variedad en su música tradicional. La familia de la comunidad Humacha se disfruta de la comunidad Humacha, aquí está su casa, hermano, aquí está su casa. Y ahora la humacha, siempre está aquí, no voy a ver el saludo, hermano. Otras humanidades.